Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Y desde luego sentirme particularmente agradecida por esta invitación y ser acogida en este maravilloso edificio y muchas gracias por la presencia. Por la presencia de todos ustedes, pero también por la presencia de dos altas autoridades que nos acompañan, lo cual nos honra. ¿Por qué no siempre ocurre cuando debatimos este tipo de temas? Lamentablemente, casi siempre en nuestro auditorio son mujeres. Y algo pasa ahí, que no logramos que pase justamente, que nosotros necesitamos que este tipo de diálogo, por cierto, no solo sea para las mujeres, sino que también sea para nuestros colegas varones que nos tienen que acompañar a la hora de legislar o que nos tienen que acompañar a la hora de hacer políticas públicas del Ejecutivo o de las instituciones. Quiero decirles además que, bueno, estoy feliz de poder acompañarles a ustedes, pero más lo hago en una condición nueva para mí y para mi país. Después de 203 años, por primera vez, el Senado de la República tiene una presidenta mujer. Como yo digo, espero que no pasen otros 200 años para que este ejemplo, por supuesto, sea repetido. Así que esperamos abrir ese espacio. Pero además, quiero decirles que de acuerdo a nuestra Constitución, la presidencia del Senado significa la segunda más alta autoridad del país. No es solamente ser presidenta del Senado, sino que constituye la segunda más alta autoridad del país. Y por supuesto que tiene un simbolismo. Y no puedo dejar de decirles la emoción, el honor que significó ponerle la banda a nuestra presidenta Michelle Bachelet. Por cierto, era una foto bastante inédita. Las dos más altas autoridades del país. Por primera vez ocurría entonces que una presidenta mujer le ponía la banda a otra presidenta que además tenía el hecho inédito de haber sido elegido por segunda vez con una altísima votación presidenta de la República. Algo que habíamos roto en 2008, que fue ya todo un hito para nuestro país y que se volvía a repetir y la verdad es que fue bastante histórico. Yo quiero decir, haciendo un paréntesis, cuando nuestra presidenta Michelle Bachelet tuvo su primer gobierno y su gabinete paritario, no lo hemos podido mantener exactamente igual. En esta nueva administración hay presencia muy importante de mujeres, no solo en las áreas sociales que suele ocurrirnos, sino que en otras áreas no es exactamente paritario, pero ella marcó un hito y marcó una política pública que fue muy importante. Y no puedo dejar de mencionar así rápidamente lo que significó, por ejemplo, que constituyera una pensión social básica que en dos palabras era de alguna manera el reconocimiento para todas aquellas mujeres que han trabajado toda su vida, como digo yo, de domingo a domingo en ese trabajo silencioso, no reconocido, no remunerado, que tuvieran la posibilidad de una jubilación. Eso significa a la mujer y es un reconocimiento a ese trabajo invisible, no valorado y que tanto aporta a la economía, no solo familiar, sino del país. Así que nuestra gratitud en ese sentido con Michelle trató de hacer en ese momento una ley de cuota, nunca logramos pasarla. Yo personalmente soy doctora de dos mociones, nunca habíamos conseguido pasarla y ya les hablaré más adelante del desafío. Pero además ella, como ustedes bien saben, estuvo tres años en la Secretaría General de las Naciones Unidas como Secretaria General Junta para las Mujeres y se va a recorrer el mundo para sensibilizar el tema de las mujeres. La feminización de la pobreza, la violencia contra las mujeres, las discriminaciones contra las mujeres, el menor salario a igual trabajo, etc., etc. La falta de representatividad. Pero además ella pudo haberse quedado en Naciones Unidas, estaba cumpliendo un tremendo rol y obviamente aceptó este desafío. Nosotros sabíamos, sabíamos que era la candidatura que nos iba a permitir efectivamente con altas posibilidades como ha sido, fue triunfada. Y ella decide venirse. Y les quiero decir que a pesar de que las encuestas decían que tenía una alta adhesión, no fue ninguna campaña fácil. Hubo nueve candidaturas y Michelle Bachelet hizo una campaña muy dura y eso siempre es una buena lección. Nunca hay que confiarse y hay que trabajar hasta el último día en Michelle Bachelet tuvo que enfrentar debates, descalificaciones. Pero la gente tenía un tremendo cariño. Porque veía en ella algo que es importante en política, que está lamentablemente muchas veces tan desprestigiado. Veía en ella una persona, obviamente íntegra, veía en ella una persona cercana, pero veía en ella una persona transparente, que al final iba a ser lo que decía. Y créanme que fue una campaña singular, porque pocas veces se ha visto en la historia que en el programa de la campaña, entre otras cosas, señalaba que iba a ser una reforma tributaria. Ustedes saben muy bien, y aquí mi querido ministro y vicepresidente del gobierno y quienes nos acompañan en la mesa saben muy bien que a los ciudadanos les gusta mucho que les digan vamos a alzar los impuestos. Y sin embargo, esta fue una de las columnas federales de su campaña y hoy día podemos decir con orgullo que ya pasó por la Cámara de Diputados una reforma tributaria que tiene tres sentidos, pero fundamentalmente de importancia dos. Uno, que dice hay que tener más recursos cuando queremos hacer política social importante, como nos proponemos llegar a una educación pública de calidad y gratuita, que en nuestro país no es así. A diferencia de Uruguay, nosotros tenemos los aranceles más caros del mundo en la educación superior si lo calculamos en relación al per cápita. Y francamente, es muy discriminadora de las más caras del mundo. Y por lo tanto, es tremendamente desafiante. Y eso requiere mucho recurso. Y nos propusimos la meta de juntar 8.200 millones de dólares anualmente a través de esta reforma tributaria. Y ya pasó el primer escollo, que fue la Cámara de Diputados. Y al principio tuvimos una tremenda oposición, pero finalmente hubo un gran acuerdo político y yo lo reconozco y lo celebro. Porque al final, una política de esta naturaleza, de esta proyección, se transformó en una política de Estado. Y al final, hubo acuerdo. Logramos, efectivamente hubo algunos cambios, pero protegimos los principios básicos, que eran juntar los 8.200 millones de dólares que nos permitan asegurar esa educación gratuita. Pero además con un sentido de equidad, porque aquí tienen que pagar más los que tienen más, obviamente. Esto no afecta en absoluto a los sectores, al 95% de la población, por llamarlo de alguna manera. Y en cambio, hicimos instrumentos positivos para el ahorro, para la inversión y para la pequeña y mediana empresa. Y lo digo porque tengo el orgullo de decir que este gobierno lo encabeza una reciente mujer y se propuso cambios estructurales. No es un gobierno más de administración. Nosotros queremos generar un cambio sustantivo. ¿Y saben por qué? Porque yo creo que nosotros estos años hemos crecido a una tasa importante. Pero no basta crecer cuando se está creciendo con enormes y profundas desigualdades. Lo comentábamos ayer con el presidente Mujica. Y el gran dolor y el gran desafío justamente para nosotros como gobierno es luchar para combatir y terminar con esas profundas desigualdades. Y por eso, la propuesta de una reforma tributaria, una reforma educacional que haga un giro de 180 grados señalando que lo prioritario tiene que ser esa educación de calidad y gratitud. Cuando estamos diciendo cambiar un sistema electoral al cual justamente me quiero referir para poder ver la dificultad de las mujeres. Incluso una nueva constitución que no hemos propuesto para el próximo año realmente, además de temas laborales y otros, creo que realmente es notable que le encabece entonces una mujer esos profundos desafíos. Y eso también es una lección. Por supuesto, se necesitan mayorías parlamentarias. Esta vez, tenemos la satisfacción de decir las tenemos. Ojo, que ni siquiera para la totalidad de estos cambios la tenemos. En algunos casos va a requerir apoyo de la oposición. Pero tenemos la suficiente mayoría parlamentaria como para marcar el rumbo. Y de hecho, en la reforma tributaria teníamos los votos. Hubiese podido hacerle incluso sin los votos de la oposición. Pero consideramos y yo lo comparto que era más importante como dije antes que se transformara en una política de Estado. Al final, era posible llegar a ese acuerdo. Y al final, creo que vamos a lograr lo que nos hemos propuesto. Con ese sentido de equidad y además evitar las ilusiones y la gente que no paga llevaciones de los impuestos. Es tremendamente importante para que la sociedad sea más democrática. Pero aquí vengo a lo que nos ha convocado. Porque este ejemplo de mujer significa que hay que creerse. Por cierto, como lo decía muy bien la senadora, que hay que lanzarse al ruedón, que hay que ser perseverante. Nada de lo que hemos logrado es gratuito. Y las mujeres lo sabemos muy bien. Llegamos mucho más tarde a la política. Nos cuesta mucho más. Están las barreras invisibles, están los techos de cristal, están los estereotipos. Nos siguen viendo fundamentalmente todavía y por desgracia como principalmente la mujer madre, la mujer que de alguna manera garantiza el ámbito privado y por eso tanta dificultad, porque no hay esa corresponsabilidad para las tareas domésticas, para compartir. Y entonces, caramba, qué cuesta cuando uno dice, incluso en Chile, Uruguay es un país, como se le recordaba, que tiene una tradición cultural, una tradición democrática y que tuvo de muy inicio de estos siglos realmente este tipo de consideración. Y la verdad es que hoy día les quiero decir, amigas, con toda confianza, yo espero que no solo se aplique esa ley de vota, sino que espero que se aplique bien, sin trampillas, como recordaba muy bien el vicepresidente, pero quiero decirles además que sí, yo espero que a futuro se corrija, porque con una sola elección es absolutamente insuficiente. esto tiene que ir seguido de sucesivas elecciones hasta que se llegue al resultado que se quiere lograr. Y esa es la experiencia internacional, esa es la experiencia en América Latina. Pues bien, nuestra situación en Chile no está mucho mejor, a pesar de que nosotros podemos decir que tenemos la presidenta mujer, la segunda autoridad del país hoy día es una presidenta mujer la que le estaba hablando, a pesar que podemos decir que tenemos mujeres en la Corte Suprema, a pesar de que por primera vez la presidenta de la Central Unitaria Trabajadora es mujer. En fin, se han roto las barreras incluso en el ingreso de las Fuerzas Armadas. La Marina, que era la más resistente a tener oficiales que llegaran a estudiar, hoy día acepta también el ingreso oficial en la Fuerza Aérea ya hacía un rato, pero ahora incluso pueden ser pilotos de hierro, cosa que en un momento no era posible. O sea, si vamos mirando, la sociedad ha ido evolucionando y nuestra institucionalidad que siempre va un poquito más atrasada, pero ha logrado tener su espacio. Pero no es suficiente. Quiero decirles con dolor que nosotros somos seis senadoras de 38. Ustedes son dos de 31. Bueno, nosotros somos seis de 38, el 15%. No es nada satisfactorio. Cuando recogamos la democracia habían dos senadoras designadas. Todavía en esa época arrastrábamos las ataduras de la dictadura y teníamos esa increíble especie que se llamaban senadores designados, dos eran mujeres. Después se logró dos elegidas y solo ahora en esta legislatura somos seis. Ustedes comprenden que si después de 24 años hemos pasado de dos a seis no queremos esperar otros 24 años para pasar a doce y así sucesivamente. Es fundamental tener una política de equidad de género. En la Cámara de Diputados son 120, no estamos mucho mejor. Hay 19 que es la cifra más alta de 120. Otra vez 15 o 100. Estamos por debajo del promedio de la región. Estamos por cierto muy por debajo del promedio como se recordaba muy bien de acuerdo a la Unión Parlamentaria Mundial del 22%, nosotros somos el 15%. Y por cierto estamos debajo de los países de la OECD de los cuales Chile es parte y por tanto tiene que compararse que tiene el 25%. En resumen hay una subrepresentación y esto créanme que es doloroso pero además de doloroso nos hace un daño a otro mismo. El Parlamento tiene que ser reflejo y espejo de alguna manera de la sociedad. O sea en el Parlamento que tiene esa avitud de poder llevar a la inclusión social llegar a la inclusión social debería estar representadas las mujeres los jóvenes las minorías étnicas las minorías sexuales es decir es el lugar es el espacio democrático donde debiera darse esta inclusión social y cuando no se da como es la situación que vivimos las mujeres y estas otras y estas otras que he mencionado de ejemplo caemos en esta crisis de representatividad que ayuda en cierta manera también al desprestigio que sufrimos los parlamentos y por cierto los partidos políticos porque ahí está la gran barrera en los partidos políticos donde realmente se definen las candidaturas y es en los partidos políticos donde esas barreras invisibles esos estereotipos que no siempre se ven esa invisibilidad pero existe todos los partidos políticos nuestros están hoy día dirigidos por hombres que hace un buen rato hemos tenido un par de excepciones en toda la historia pero siempre ha sido así pero no solo que sean los presidentes varones sino que existen por lo menos así ocurre en mi país y particularmente en mi partido el Partido Socialista donde hay distintas corrientes que están todas dirigidas por varones y ahí se da la circunstancia de varones con B corta de chica como se dice porque son varones pero también varones con B larga porque obviamente son señores son señores feudales corrientes que son los que dominan son los que negocian y al final son los que ponen la camión y lo hablo por experiencia propia he tenido que competir en dos oportunidades sabiendo que no iba a ser fácil porque sabíamos que competía y llegaba contra un liderazgo que tenía muchas fuerzas internas pero lo hice y lo hice a conciencia porque era la manera de demostrar que nosotros también teníamos que liderar tendencias las dos veces no lo agregarán por supuesto pero al menos instauramos una corriente y hoy día la gente digamos identifica esa corriente dentro del Partido Socialista con el nombre Isabel Allende primera vez que es una mujer que encabeza una corriente al interior y que al menos permite que nos sentemos en la mesa donde se están negociando los nombres las listas todos acuerdos en lo que hay que hacer por eso le decía estas cosas no son grandes tengo que romper muchas barreras ha sido una larga historia donde uno siempre tiene que agradecer a las que nos antecedieron por supuesto a esas primeras mujeres que lucharon por los derechos y nosotros esperamos que seremos las que le vamos a ir abriendo más espacios a las nuevas mujeres y yo quiero felicitar aquí porque ustedes tienen este grupo bicameral que nosotros no tenemos ahora me contaban recién en esta nueva legislatura de la Cámara de Diputados se ha armado una bancada de mujeres transversales no la tenemos en el Senado creo que no hemos dejado llevar por las diferencias ideológicas políticas que existen sobre todo ciertos temas valóricos como llamamos nosotros donde tenemos miradas muy muy diferentes que nos ha impedido que realmente trabajemos juntos pero bueno vamos a una cosa muy concreta entre los desafíos como le he dicho que se ha propuesto nuestra Presidenta está hacer una reforma al sistema electoral y esto es fundamental porque nosotros tenemos un sistema electoral dicho en puros titulares digamos que se llama binominal donde solo se eligen dos representantes por circuncripciones o dos por los distritos o los diputados y por lo tanto impiden llevar más candidaturas y se ha transformado en el sistema que relativiza a la mayoría y produce el empate e impide la presencia por supuesto de terceras fuerzas para que una misma coalición logre esos dos representantes esa misma coalición tiene que tener más del 66% de los votos lo que obviamente hace imposible y que hace hacer el empate de una coalición y de la otra o sea aunque hay dos representantes sale uno y sale otro esto no da para más la falta de candidatura la falta de competitividad el resultado casi comilla predeterminado ha sido una camisa de fuerza tremenda para impedir el avance pues bien nuestra presidenta ha dicho vamos a cambiar el sistema electoral y no solo vamos a cambiar el sistema electoral estamos caminando esa es la idea con proporcional corregido sino que además ha puesto entonces el que ninguna lista puede llevar más del 60% de un género o menos del 40% del otro género he dicho en castellano porque sabemos de qué estamos hablando ninguna lista nacional va a poder llevar más de 60 candidatos o menos de 40 candidatas por cierto y esto es un tremendo paso y yo estoy segura que lo vamos a lograr porque esta vez tenemos los votos pero además porque hemos estado en conversaciones hay tres diputados y una senadora que son parte de la oposición pero se han integrado están disponibles porque ha llegado al convencimiento como una parte importante que tenemos que cambiar nuestro sistema electoral que afecta la democracia que ayuda el decreto del parlamento que necesitamos darle mayor representatividad o más parecido a lo que decimos un espejo de la sociedad y por lo tanto lo vamos a lograr pero no es solo eso no solo queremos lograrlo sino que esto es para cuatro elecciones sucesivas en dos palabras llega hasta el 2029 y aquí queridos amigos se lo digo con humildad pero con cariño amigas uruguayas que cuentan con tondres cuando van a tener y amigos yo espero también los amigos presentes altísimas autoridades hay que luchar por esto no basta una zona de eso esto es algo que tiene que ir que tiene que ir internalizando que tiene que ir tomando conciencia que tiene que penetrar en la sociedad y por eso en el caso de nuestra legislación se ha propuesto que dure hasta el 2029 esperamos que sea el tiempo prudente la medida transitoria que tiene que tener ese espacio horizonte para que realmente se transforme en una paridad estamos hablando para progresos no estamos hablando además de resultados obviamente predeterminados es la oportunidad de ir en candidatura otra cosa es el resultado electoral nosotros no tenemos la lista cerrada que tiene usted por tanto ahí no tenemos problema de que lugar vamos a la lista aquí simplemente es la oportunidad de ser candidato eso es una ventaja y aquí cuidado con las trampillas porque ustedes si tienen que importa mucho el lugar de la lista como en muchos regímenes parlamentarios que nos ocurren y que por eso nuestros amigos sobre todo europeos tienen que luchar tanto para que haya hombre-mujer mujer-hombre-hombre-hombre-mujer pero si no obviamente si la mujer es que es más grande la lista no tiene eficacia para que haya leyes de cuota como tenemos en varios países de América Latina que están dando resultados tienen que ir acompañados no solo de una prolongación en el tiempo sino de sanciones y aquí viene la otra virtud espero lo vamos a aprobar y estoy segura que va a ser así porque tenemos como dije los votos de que si la lista nacional de cualquier partido no cumple con ese requisito no se puede inscribir tan simple como eso por lo tanto está obligada evidentemente porque en aquellos países donde solamente hay sanciones multa o así lógicamente que no es suficiente como en muchos casos ocurre de ciertos proyectos que no cumplen la normativa incluso ambientales pagan una multa y siguen haciendo exactamente lo mismo aquí nosotros también hemos hecho la precaución de decir si la lista no cumple pues no no puede inscribirse por lo tanto se está obligada y además un componente adicional que le puso la presidenta que es decir además va a haber una cierta comilla compensación en el sentido de darle bueno nosotros tenemos un grave problema en el sentido de los financiamientos de las campañas después de muchos años conseguimos que se devuelva una cierta cantidad de cuatro porcentajes de votos que es absolutamente inferior a lo que se gasta en las campañas y eso es una de las grandes barreras también para las mujeres y en este caso se ha decidido que se va a dar una suma adicional a la devolución de votos al partido por el que va a la mujer y a la mujer electa pero además hemos puesto una indicación que el gobierno está dispuesto también a acogerla que no solo sea para la electa sino incluso para las derrotadas porque hay que ver lo que significa creerse participar en una campaña el dolor de lo que significa el desafío de una campaña y encima perder lo que significa más el término de deuda de compromiso en fin por lo tanto además llega a ser adicional con eso quiero decir que tienen que acompañar en el tiempo como una sanción real y ojalá con algún tipo de estímulo adicional porque eso nos ayuda para los partidos y para las propias candidatos al final estos son nuestros desafíos esperamos lograrlo pero como siempre aquí está el tema las mujeres necesitamos generar más redes más redes solidarias pero necesitamos romper el cerco que este tipo de diálogo y de reflexión no solo sea para las mujeres y a mí suele pasar la experiencia que cuando hablamos de este tipo de temas lo no hablamos entre las mujeres que además estamos convencidas el tema es que tenemos que salir a la calle a convencer a aquellos que todavía creen otra cosa y aquellas ojo hasta ahora nunca en nuestro país hemos conseguido hacer la ley de cuotas porque entre otras cosas hay muchas mujeres que sienten pero por qué si somos igual de competentes pero por qué vamos a tener una ley de cuotas como si realmente uno pudiera decir que solo las competentes son las elegidas graso error las mujeres competentes están adentro y fuera y por qué afuera porque entre la barrera de los partidos la barrera del sistema electoral y las otras barreras que hemos hablado obviamente que resulta que no quedan elegidas entonces amiga mi último consejo hay que ser muy perseverante hay que salir a la calle aquí decía con razón hay que hablar con los medios hay que hacer conciencia de que esto es una política que se está llevando a cabo prácticamente en todo el mundo como una forma de hacer más progresiva la democracia la democracia no puede seguir sobre todo en su pilar fundamental y en este caso estamos hablando del parlamento no puede seguir teniendo esta subrepresentación las democracias hoy día no solo tienen que ser representativas también participativas y también escuchar entonces a esa ciudadanía que incluso está afuera está en la calle y nos está diciendo muchas cosas que nuestras instituciones van siempre más atrasadas pero necesitamos entonces esa conjunción de representación y participación y necesitamos entonces que ojalá esa variedad efectivamente no solo sea en el parlamento yo hablo del parlamento porque es la responsabilidad que tengo pero evidentemente que quisiéramos también verlo no solo en el ejecutivo no solo por cierto sino en otras instituciones incluso en las empresas públicas y privadas donde las mujeres realmente están muy ausentes yo creo que es interesante lo que hablaba del consejo de este público donde participan y analizan digamos la mirada del género del Estado yo creo que eso nos hace falta es una buena lección me llevo a la casa esa tarea que me ha parecido realmente que puede ser un gran repaso tuvimos algunos intentos pero no muy antes concluyo diciéndoles amigas no hay que desmayar en estos esfuerzos hay que perseverar hay que salir a la calle hay que convencer hay que sobre todo tener aliados y aquí yo invoco a quienes nos acompañan señor vicepresidente de la república presidente del senado señor ministro que importante es que hayan líderes que sean conscientes de esto se las jueguen y nos acompañen y de esta manera como dice Michelle Bachelet una mujer en la política cambia la mujer muchas mujeres en la política cambian la política muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos